Y ojo a la información que nos están presentando medios internacionales, así lo está dando a conocer un artículo de New York Times que indica que la Fuerza Aérea de Estados Unidos busca una asignación presupuestaria multimillonaria para construir entre mil y dos mil aviones XQ-58A Valkyrie no tripulados y propulsados por pilotos de inteligencia artificial. Según este artículo, la idea no es otra que servir como compañeros de robóticos de aviadores humanos de forma que puedan proporcionar cobertura y maniobrar en escenarios donde un piloto podría tener dificultades. Por supuesto también y llevado el caso, son ideales para misiones suyas en que un humano no regresaría. Si todo sale según lo previsto, dice The New York Times, los modelos se probarán en una simulación en lo que se creará la propia estrategia para perseguir y eliminar objetivos sobre el Golfo de México. Un modelo con capacidad de navegación a casi 900 kilómetros por hora y una altitud operativa de 4.000 metros. El movimiento se produce después de que varios años de vuelos de prueba por parte de la Fuerza Aérea en los que el vehículo se ha utilizado como enlace de datos para los F-22, F-35 y el programa Skyboard de la Fuerza Aérea que es un sistema habilitado por inteligencia artificial para controlar aviones no tripulados como los modelos Valkyrie. Más datos, cada modelo de este avión impulsado por la IA costará entre 3 y 25 millones de dólares, mucho sí, pero menos que un avión tripulado. Un desarrollo que no ha estado exento de críticas, como lo decía Mayri Warham, directora de la defensa de la división de a** de Human Rights Watch, que ha dicho que se está traspasando una línea moral al subcontratar la misión de eliminar a las máquinas al permitir que sensores informáticos estén en lugar de humanos para quitar b*****s. Un problema, el de las máquinas con el poder y la discreción de quitar b*****s sin participación humana, que lejos de eliminarse va a más como el futuro primordial de las guerras y los conflictos b*****s, resalta el comunicado que entrega en las últimas horas de New York Times sobre el deseo de la Fuerza Aérea de construir 2.000 aviones propulsados por inteligencia artificial.